Valverde defiende a Ousmane Dembélé pero le dedica una advertencia ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Ya sabemos que hay otro clásico, otro más esta semana Jugará el sábado el Real Madrid Fútbol Club Barcelona El estadio Santiago Bernabéu, que ha sido la rueda de prensa previa de ambos entrenadores Ya hemos escuchado el Solari en la noticia del Real Madrid Y Valverde ha hablado un poco de todo Pero se ha centrado, entre otras cosas, en hablar de Ousmane Dembélé El futbolista francés está siendo muy criticado por mucha gente Después de su partido en el Bernabéu, es cierto que fue decisivo Pero también es cierto que se le está señalando por las pérdidas que tuvo el judaista francés Que generaron contras por parte del Real Madrid Se le ha criticado mucho y Valverde ha salido para echarle un capote Defendiendo el papel de Dembélé Pero también le ha advertido sobre ese tipo de pérdidas que tuvo Ousmane Dembélé en ese partido Vamos a escuchar a Valverde, vamos a sacar conclusiones Y un poco lo que quiere decir Valverde con estas palabras Pero antes de empezar simplemente pedirte que te suscribas al canal Lo puedes hacer abajo para que no te pierdas así Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Semana de clásico, semana importante Tienes que estar al día, hombre, y vamos a empezar Pues sí, Ousmane Dembélé protagonista Vaya jugona, a mí me encanta Dembélé, lo sabéis todos Tampoco vamos a destapar nada nuevo 21 años y un futbolista de primerísimo nivel Con un talento y una capacidad bestiales Para ser determinante partido tras partido Lo fue en este último clásico contra el Real Madrid Y se vio de forma evidente Se lo ha señalado Dembélé mucho porque sí dice que no es un futbolista de equipo Sino que es un futbolista de destellos Pero esos destellos pueden ser letales para los equipos rivales Quizá no fue el mejor partido de Dembélé Lo hemos visto en otros partidos más combinativo, bastante más acertado Pero no así, a mí sí me gustó bastante que Dembélé apareciera De la forma que apareció Porque demuestra que es un futbolista determinante Y al fin y al cabo sirve para defender un poco El juego de este futbolista francés que a mí personalmente Tanto me gusta Comentar sobre el Van Dembélé que en ese partido fue determinante Dos escapadas, al final generaron dos goles por parte del Barça Ambos de Luis Suárez, el primero de ellos apareció para rematar el futbolista uruguayo Y en el segundo, pues con ayuda de Varane también consiguió marcar ese gol para el FC Barcelona Cabalgar letal de Dembélé, pero tuvo muchas pérdidas Pese a ello, Valverde valora el papel de Osman Dembélé en este partido Porque al fin y al cabo es un regatador Y este tipo de futbolistas deben asumir riesgos Como todo es un juego de equilibrios Hay jugadores que tienen que arriesgar en momentos determinados Y en zonas determinadas del campo Porque para eso son delanteros y son jugadores desequilibrantes Los regateadores son así Y los delanteros lo tienen que hacer Tienen un índice de pérdida mayor Pero al final son los que tienen que decidir a veces en el último tercio Estoy totalmente de acuerdo con Valverde Los futbolistas atacantes pierden balones Y es que es evidente, el final centrocampista es el que menos tiene que perder balones Pero un atacante es el que tiene que buscar más Pues generar peligro, regatear, buscar sacar diferencias en base a esos regates Y por supuesto sacar ventaja para que su equipo consiga marcar goles Lo que hizo Osman Dembélé fue protagonista y lo hizo bastante bien en ese encuentro Yo creo que a Dembélé no se le puede sacar ningún tipo de crítica Por muchas pérdidas que tuviera luego en la primera mitad Eso sí, Ernesto Valverde le ha querido criticar, le ha querido advertir Sobre dónde pierde esos balones El problema es cuando se pierden los balones en zonas que son más sensibles Esa es la cuestión Yo creo que Dembélé es un jugador que nos... Que nos aporta muchísimas cosas Tiene una facilidad para el regate increíble Tiene velocidad Y esperamos que decida, tiene que decidir Y lo que le ayudamos es que decida bien Y que sus aciertos sean mayores que sus pérdidas Por supuesto no es lo mismo perder una pelota por cerca del área del Real Madrid Que perderlo en tres cuartos de cancha Y el propio FC Barcelona lo sabe Por medio de Ernesto Valverde lo que quería comentar con estas palabras Sabemos que Dembélé es un futbolista muy bueno También sabemos que esa pérdida generó un contrato del Real Madrid Y que finalmente pues perdonaron ante el Barça Y que por supuesto se vieron para señalar a Osman Dembélé Que es como se está haciendo en estos últimos días ¿Qué piensas sobre Dembélé? Pues que al fin y al cabo los futbolistas ofensivos tienen que perder balones Porque es una cosa evidente Si son valientes tienen que perder balones Y pues no juegan a nada Si buscan solamente el pase fácil Pues al fin y al cabo no conseguirán sacar ventaja Y por supuesto pues no serán futbolistas tan determinantes como es Osman Dembélé Si Dembélé pierde balones es porque está buscando hacer cosas diferentes Porque está buscando sacar ventaja de sus acciones Y en efecto luego la saco con esos dos goles que marcó el Barcelona Gracias a las jugadas personales de un futbolista francés Que de verdad muchos se irán a plantear si deben criticarle o no Porque para mí fue importantísimo en este partido Contra el Real Madrid para el FC Barcelona Y lo vimos todos de forma evidente Así que tienen que intentar perder menos balones Y sobre todo tienen que intentar perderlos en una zona En la que no genere contras tan peligrosas como generó el Real Madrid En este último clásico En la Copa del Rey Veremos a ver que pasa en Liga Pero la situación de Osman Dembélé Valverde le defiende Pero también le dedica un palito Con esta declaración diciendo que no puede perder balones En zonas nobles del terreno de juego Así que si está un poco la situación de Osman Dembélé Yo creo que será titular también en este clásico de Liga Veremos a ver Y nada me gustaría conocer un poco tu opinión Acerca de esta situación de Osman Dembélé Y esas pérdidas ¿Tú qué opinas? ¿Un futbolista que pierde balones? ¿Qué opinas de Dembélé? Lo puedes dejar abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente ¡Chao!